Bueno, Marta, ¿qué tal estás? Bueno, Iván, ¿qué pasa? Hoy tenemos sorpresitas Hoy tenemos una sorpresa muy ducha, vamos a ver, me voy a coger un Vegeta que de hecho no me he cogido nunca, creo, ¿eh? Que es el segundo El segundo, el Super Saiyan 4 fase O sea, el segundo, que no me lo he cogido nunca, creo Ah, que hay dos Sí, hay dos, yo tengo dos Y bueno, pues hoy estrenamos en el canal por primera vez a Goku Super Saiyan 4, vamos a hacer combate épico Vegeta Super Saiyan 4, Goku Super Saiyan 4, ¿vale? Marta se lo ha estado desbloqueando Ha estado ahí Ha estado este fin de practicando a tope Así que vamos a ver qué has aprendido, compañera Y vamos a ver qué puede hacer Este Goku O sea, que no sé cómo será Vale, lo tiro por el otro lado, muy bien Eres una máquina A ver, yo tampoco es que sepa lo que tiene este, madre mía, ala, ala Pero tú, pero si has traspasado mi cañón Hombre, es que el Cámbiame por 10 es más fuerte Es toda la vida Eso habrá que verlo, compañera Bueno, pues, en verdad me está reventando, ¿eh? ¿Tengo más vida yo o es cosa mía? Tienen bastante más vida, ¿eh? Creo yo O no lo sé O es la impresión, no lo sé Habría que verla llena, ¿eh? Ahora mismo sí que tienen más porque me está reventando, básicamente ¿Puedo descargar energía? Eh... Sí, puedo Yo no puedo, eso es lo malo que tiene mi personaje Ya, pero bueno, yo en verdad nunca lo uso Me recargo a puñetazo ¡Vamos! ¡Me cago en tu vida! ¿Cuántos teletransportes tiene? Pues muchísimos ¿Cuántos teletransportes tiene ese personaje? ¡Ostras! ¡Uh! Vale, vale, vale Es muy difícil dar El VG de este es que no me mola mucho Porque no tiene así golpes muy rápidos Pero bueno, tampoco es que sea malo Vale, vale ¿Dónde vas? ¡Uy, chaval! Si te pillo con eso, te destrozo ¡Pero no te doy! Buah, tienes muchísimos teletransportes, tío Yo voy todo el rato sin teletransporte, ¿eh? Yo ahora no tengo nada, tampoco ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Mira que te has librao ahí ¡Eh, si te has metido! Pero, pero, ¿qué dices? Te has metido al final y no te... ¡Ven aquí! Impresionante Este, lo que me di cuenta, ¿sabes? Por lo menos Me vas a dar ¡Uy! Me cago en la vida, tío ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Dios, chaval Vale, a ver Es imposible que te dé Pero bueno ¡Uy! Es que es muy difícil dar, tío Es imposible ¡Eh, espérate! El almaceta este Que no me acordaba yo de eso Vale, vale, vale Me vas a ganar, pero... ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Me cago en la vida! ¡No, no, 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 chaval! El mío no tiene ese almaceta, ¿eh? Y aún así Te reviento Sí ¡No! Tío Yo tengo un ataque Es que es la... Quiero echar otro, ¿eh? Quiero probar otro Aunque creo que voy a volver a perder Porque creo que Goku es mejor, también Sí, vamos a repetirlo este combate Quiero repetirlo Que sepas Que yo creo Por lo que... Yo no lo he probado en PvP No lo había probado hasta ahora Pero en PvP Me he dado cuenta que hace mucho daño Con los puñetazos este Goku, ¿eh? Es que yo me lo tengo que desbloquear también Tengo que desbloqueármelo como sea Me voy a poner ahora el primero, ¿eh? A ver si tiene mejores ataques Porque no me ha gustado nada, la verdad Los ataques Es que no te he dado ni uno Ni uno, Tocho Porque es impos... Y mira que he hecho bastante, ¿eh? He hecho cuatro, por lo menos De cerca, de lejos Y nada Eso es muy lento Yo sé que no me has pillado O sea, he tenido yo suerte Pero vamos Si me pillas con uno de esos Me revientas también, ¿eh? Vale Que aunque empiece yo dándote, tío Yo no sé cómo tiene tantos teletransportes, ¿eh? Yo ya estoy en la mierda Mira ¡Uff! ¡Uff! Chaval Me da, me da, me da ¡No! ¡Oh! Sí, señor Vale Hostia, si no te quito una mierda Mira, me caigo Porque no tengo energía ¡Toma! Vale, vale Vamos, esto lo igualamos Esto lo igualamos, chaval ¡No! Pero, tío, si te estoy haciendo un ataque Pimba Pimba, pimba Madre mía Lo que quita de puñetazos, ¿no? Sí, ya te digo yo Que a mí me parece que este quita mucho ¡Hostia, hostia! Pero mira tú ¡Pero mira, compáralo Que te quito yo! O sea, en ataque No es que tenga unos ataques Que digas Buah, qué pasada Pero en puñetazos Es lo que me parece a mí Es que me quitan mucho Pero exagerado, ¿eh? Pero muchísimo más, tío De lo que quito yo ¡Mira! ¡Mira lo que quito yo! ¡Y mira! ¡Mira! ¡Imposible! Sigo ¡Pero qué dices, tío! No puede ser tan desequilibrado, macho ¡Está muerto! ¡Imposible, tío! Estoy muertísimo Y es que es imposible Que te dé un ataque, ¿eh? Te lo digo Es un poco lento Es que es muy lento Eso es muy lento los ataques Y encima no quita nada de vida, tío ¡Vamos! ¡Destroza, destroza! Es que es muy lento Estás haciéndote un ataque en primero Estás haciéndome un ataque en primero No puedo darte De lo lento que es Te doy transporte, te doy transporte Estoy muerto loco ahí, ¿eh? Pero me he quedado sin energía ¡Es igual, estás muerto! Yo creo que ahora te he pegado más paliza que antes, ¿eh? Hostia, claro Te vas a pegar más paliza que antes Bueno, ahora te estoy Hintando un poco, pero... Se te queda ahí la vida Flipa Que yo pensaba que estabas muerto ya ¡Vamos! ¡Y me da! ¡Pero si estoy corriendo! Impresionante ¿Has arrimao o qué ha pasado? No sé Yo estaba corriendo Normal Bueno Yo creo que queda claro Goku Me lo voy a tener que desbloquear Bueno, aparte de que es el personaje Que se desbloquea al final O sea, es el personaje más difícil de desbloquear Por así decirlo Pues es normal que sea más fuerte, ¿no? Cuando Vegetta en verdad te lo regalan Desde el principio del juego Vamos a echar combates aleatorios ahora Me he quedado flipado con la vida Que quitan los puñetazos, ¿eh? En comparación El uno con el otro Dale ahí En verdad es que también en... En lo que es la serie real O sea, el Vegetta Super Saiyan 4 es busteado, tío O sea, lo hacen con una puta máquina No sé qué A ver Un, dos, tres Vale Vegetta Super Saiyan 4 no consigue transformarse el mismo Lo hace Bulma, ¿eh? Con una máquina no sé qué, hostia O sea, que realmente es de palo, ¿sabes? Es Super Saiyan 4 de palo Célula 100% de poder En serio, tío Y encima... Me ha tocado este Encima malo, tío Yo creo que la... Hoy se viene derrota apoteósica, ¿eh? Te lo digo Porque que te gane aquí en este combate También es muy difícil Ya lo tengo tres de las portes ¿Lo tienes? No Yo tengo más de la mitad todavía Tiene muchísimo este transporte Este personaje Es que estoy en la mierda Contra este personaje ahora mismo Uy ¿Qué? ¿Qué? Qué lagazo, chaval ¡No! Compañero, muévete ya ¿Qué haces? No sé, pensaba que me ibas a dar con la bola Hostia, me ha pillado uno Ese ataque a mí no me gusta una mierda, ¿sabes? A mí tampoco es que me amole mucho Me acabo de quedar en la mierda, tío ¿Ivan? ¿Qué? Que me he quedado sin energía ¿Ivan? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada, nada, tío Me cago en la vida ¡Muérete, cojones! ¡Es que no te he quido vida! Nada, me lo bloqueo igualmente Mira lo que me haces tú Esto es la mierda, ¿eh? Ahora mismo Aparte de que tiene 100 veces más vida que yo Vamos, vamos ¿Pero qué dices? ¿Te digo de qué? Madre mía What the fuck? ¿Un fantasmita? ¡Misile, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! Pero si es que no te he quitado vida, tío O sea, tanta diferencia hay ¿Cómo puede ser? ¡Misile, muere, muere! ¡Muere! Esto es la mierda, ¿eh? Ni muere, muere, ni nada Muere, muere, muere ¡Muere, muere! ¡Vamos! ¡No! ¡Esto es la mierda! ¡Muere, muere! ¡Hostia! O sea, que no te he quitado nada de vida ¡Ni con eso! ¿Cómo puedo hacer un ataque Mientras yo te hago otro? ¡Ay! ¿Por qué? Tío, por favor Que me toque un personaje Que pueda competir, tío Impresionante, ¿eh? Van, estás en la mierda Estoy en la mierda, tío Estoy seguro de que te he pegado yo más a ti Que tú a mí, tío En este combate Vamos a echar uno último A ver si me toca algo Con lo que pueda competir, tío Porque... Venga, va Es para llorar, ¿eh? Si no puedes elegir Si quieres elegir el último Elegimos el último No, no Un, dos, tres Un, dos, tres En serio, tío Vale Pues muy bien Este me vas a ganar Yo creo No sé Lo veo crudo, ¿eh? Krilin contra Pan Es crudo, no me jodas Bueno A mí me gusta A ver Yo creo que sí O sea Tiene que ser mejor que Krilin No me jodas A la fuerza Si me gana ya con Krilin Voy a ser muy patético, ¿eh? Madre mía Estos son de los que no saben darse, ¿sabes? A ver, por favor Estos son incompatibles En la vida ¿Pero qué? ¿En serio gasta eso tres? Si no te he hecho nada Vamos ¿Pero qué dices? Vamos ¿Qué he hecho? Ven aquí Madre mía, chaval ¿Ese te doy yo? Vale, perfecto Te estaba haciendo uno Joder, mierda No, tío Este no ¡Uy! Pues casi, ¿eh? Esto es una basura ¡Hostia! Vamos ¡No! ¡No! No sé qué ataque es este Es que no me sé los ataques Es que no me sé los ataques, tío ¿Qué es esto? ¿Pero qué cojones es eso? ¡No huyas! ¡Yo no huyo, compañera! La mierda con el disco ese del Krilin Vale, te he dado Vamos Ese es un superataque Ya, ya, ya Estoy muerto, ¿eh? ¡Estoy muerto! ¡Uf! Eso de que te deja paralizado, tío ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado de qué? Madre mía, chaval Madre mía No ¿Qué haces? ¿Pero dónde vas? Madre mía ¡Se voy detrás tuyo! ¿Y yo detrás de ti? Sí, ya lo veo ¡Toma! ¡Pero si no te quita la vida! Toma, si no me has dado Si es que hay lag Tiene que ser lag, ¿eh? A la fuerza Hay lag en esta partida Que flipa, ya te he dicho yo Pero yo también te he dado ¡Toma! Ahí se llegó el pepinal ¡Bueno! ¡Qué locura! ¡Bueno! Me conformo Salvamos el día con esto Si te iba a ganar de esas formas Apaga, apaga la play Impresionante, si Hubiese sido para apagar la play ¡Nada, chavales! Pues Queda demostrado que Goku Super Saiyan 4 Pues es mejor que Vegeta Por lo menos eso pensamos nosotros Y bueno, pues Los siguientes combates Un caos Pero bueno, al final He conseguido ganar un combate Por lo menos Así que nada Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Favoritos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!